AD7 Devocional presenta Matutina para jóvenes Decídete hoy La devocional de hoy 31 de marzo de 2024 Se titula De agricultora presidente El versículo del día es Vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia Marcos 16, 15 ¿No habrá otro asunto la tratar en esta reunión? Preguntó el Dr. Rillan, presidente de la junta Desde el fondo del salón Un joven de 25 llamado William Carey se levantó Me pregunto si el mandato del señor de Vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia Sigue siendo válido para nosotros hoy Siéntese, jovencito Ordenó el Dr. Rillan Cuando Dios quiera convertir a todos los paganos Lo hará sin su ayuda El joven William Carey se sentó obedientemente Pero no pudo dejar de pensar en la pregunta que había formulado Volvió a su casa para estudiar las escrituras Y leer todo lo que decían sobre la gran comisión Trazó un gran mapa del mundo Y lo colgó en la pared de su taller de zapatero Cuanto más estudiaba Más se convencía de que había llegado el momento De llevar el evangelio a todo el mundo En 1792 le pidieron que predicara en una reunión de la Asociación Bautista William eligió el texto de Isaías 54 2 Agranda tu tienda de campaña Extiende sin miedo el toldo bajo el cual vives Alarga las cuerdas Clava bien las estacas Mientras lo escuchaban predicar Muchos asentían con la cabeza Pero la reunión terminó sin que se tomara una decisión Carey no soportó más la indiferencia Y abordó al pastor Andrew Fuller No piensa hacer nada al respecto Como resultado de aquella sesión Se organizó una sociedad misionera Y William Carey fue enviado a la India Permaneció allí 40 años Y tradujo la Biblia a 40 dialectos diferentes Sin embargo A pesar de todo lo que han hecho los misioneros En los últimos 200 años Todavía hay miles de aldeas en la India Que no conocen a Cristo Millones ignoran que Jesús los ama La iglesia pentista tiene diversos programas Para aquellos que desean ser misioneros voluntarios De manera temporal Infórmate a través de tu pastor O en las oficinas de tu asociación más cercana Tal vez no puedas ir a la India O salir a otro lugar Pero hoy mismo allí donde te encuentras Puedes compartir las enseñanzas de la Biblia Con tus familiares Amigos y vecinos Para que conozcan a Jesús como su Salvador Gracias por escuchar No olvides que puedes interactuar con nosotros A través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Instagram como AD 7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-